Este es el saludo para vos, mi querido hermano, y tu tímida esposa, Betty Punova. Tu madrita, Betty. Felicidades. Diosito, me lo bendiga. Y ahí están los presidentes honorarios. Gracias, me destacaron. Deberían a los presidentes honorarios. Ahí está el padre Jesús. Eso, salve a los padres Jesús. Y a ver, me conocí, ¿ah? Muy bien, Jesús. Entonces, mi comadre María, está ahí también, la comadre María. Y también mi comadre, ahí está la presidenta Doraya, también. Mi comadre. No, 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 no. Solo tanto matan, comadre, son tanto matan. Aquí están las madres. Los madres, 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 madres. Victoria, se le dio, exacto victoria. Ya tenemos la victoria. Es la victoria que está con nosotros. Vamos, Ricky. Esta, esa. Es la victoria, gracias a la victoria. Vamos, Victoria. La victoria. Presidenta de la honoraria. Nuestra comadre, marida. La joven de María, gracias, comadre. Y a compañeros, como Andalucía, de su herida y hermosa patria. Eurizando la mano de su nombre de la playa Una niñeza de la linda La más bella de esa gran cantidad La más bella de la morenada Ella es soltera Y pertenece al equipo Ella es la señorita simpatía ¡Sí, señor! Representando también a la Asociación de Conjunto de Conjunto de Liancha ¡La señorita simpatía! Ahí murió Con razón ganó, ¿no? Casi se le para el corazón ¡Qué dicho! ¡Centro, hermano! ¡Contento, feliz, mi querida, hermano! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Nuestra señorita simpatía! Es soltera por sanazo Mientras dura la pieza ¡Gracias por ver el video! 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 A Jorge Hernández, querido hermano, presidente de la Federación Popular de la Paz de Ángel de la Paz de Ángel de la Paz de Provincia. Gracias. Gracias, querido hermano. Víctor Quispe, el doctor Víctor Quispe. Gracias. Gracias, querido hermano. Ejélicamente. Gracias. Y los guías de oro, la tromba de varones se designa. Ahí está, Víctor, mirá, ahí está la tromba de varones, los guías, guías de oro. Sí, señor. Con patraca y todo. Gracias, Víctor. Mi querido compadre, ¿dónde está Víctor? Alza la mano, Víctor. So, Víctor, el más sabero y el más dicha ranchero. El hombre que no se cambia por nada, porque está con la morenada, que lo llaman el papá de los morenos. Sí, señor. Mi querida compadre, querido compadre, ahí está Víctor Montes, gracias. La tromba de, ¿dónde está Betty Ulloa? Dale, comadrita, Betty. La hermosa, justa, belleza. Y el representante también de la Asociación de Conjuntos Folclóricos. Nuestro querido presidente, honorario, de verdad, gracias. Ahí está Jesús. ¡Ay, Jesús! Jesús, te faltó María. Aquí está José. Ahí está María. Gracias, gracias. Ophelia, 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 Ophelia. Ya le está cambiando a Jesús. Señor, Dios. ¡Ay, Dios! Ese paso, la voz se vuelve a repetir. Está explosivamente preparado para la oficina. ¡Chao! ¡Tiene el paso, la voz se vuelve a repetir! ¡Vaya! ¡Adiós, la presencia! ¡Adiós, la voz! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!